¡Suscríbete al canal! 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 Kivic No está para nada contento con ese disparo Lo intentó, que es lo importante Pero mirá dónde salió La tiene Müller Esa pelota es buena, cuidado Ahí la tiene Tomasito Müller ¡Col! ¡Col de Bogotá! ¡Que lo acaban de matar! ¡Col! ¡La capa de Mola! Simplemente, puño a Mola Y la pizarra por ahora Uno, uno, uno Sigue sin parar La verdad que en tiempos suplementarios, Fernando, una parada de esta es importantísima. La arquero que no se ríe, que la quiere mandar al córner. Jueguen desde la esquina. Echemos un nuevo vistazo al gol que empata el partido. Lleve el córner al centro del área. Un cabecezo a flombo y una atajada fácil. Le queda todavía media hora el compromiso. Posición adelantada. Balón de Jerome Wotten. Esa pelota al costado de Müller. Ahí llega la ayuda. Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para que les ataquen. ¡Se puede por la frente! ¡Pegó en el polo! Y esperaban aguantar 90 minutos defendiendo. Ahí tienen el premio por arrancar con un dispositivo defensivo tan amarrete. Desde esa zona, María, difícil errarlo era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien que lo ganan del alto del alto solito. Ahora si lo agarras, queda para llevarlo a cualquier lado en una cancha de fuego. En cualquier momento, tira la pelota. ¡Hace bien la defensa frustrando el ataque! ¡Hace bien la defensa frustrando el ataque! Venían bien y la han perdido. A ver si logran aprovechar el espacio. Van pegadito en la raya. Ahí van los pelotas en el área. Con lo cerca que está el empate, se lo han perdido. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Müller. Guarda que viene el centro. ¡Echaza para Kevich y sigue el juego! ¿Podéis creerlo, Mario? ¡Qué bien que lo hizo el defensa! Creí, Fernando, que ibas a cantar el gol. ¡Qué reflejo del defensor! Otra oportunidad perdida. Estaba justo en ese sitio. Una pelota regalada. Ha conseguido despejar la pelota. Ahí se retira después de un buen partido. Sin caer en lo excepcional, creo que ha tenido una actuación bastante buena. Tiago. ¡Ojo con esto que puede ser! Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Llega muy bien a reventarla. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. No es buena. Pelota entre líneas. ¡Hay chance! Y ahí le pega la pelota. Tapó Neuer y sigue el juego. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Otra vez este arquero. Es una muralla. Viene de sacar una tras otra. Adelantado está. Vale, quedan dudas. ¡Mino de un par de tres minutos! ¡A mi chino! ¡Kimi! ¡León Goretzka! Se termina el partido y la explosión de aplausos Tres puntos que llegaban a buscar con mucha ansiedad Así sí que da gusto comenzar una eliminatoria Ganando el partido ¿Qué te ha dejado en el punto de hoy Thomas Müller, Mario? Y ha estado, digamos, discreto Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria de aquí ¿Qué te ha dejado en el punto de hoy? ¿Qué te ha dejado en el punto de hoy?